¡Déjame probar! Lo que intuías, a veces solo necesito escuchar Lo que me decías, no es cuesta aceptarlo Hoy soy más directo, pues de calco más serio Soy otro intento, de aceptar sin ser correcto No soy tan perfecto, pagarlo es algo nuevo El reino más recto, no me deja escapar Déjame probar lo que yo creía Hay normas que jamás pensaba respetar Siempre hay otras vías, mil formas de intentarlo Hoy soy más directo, pues de calco más serio Soy otro intento, de aceptar sin ser correcto No soy tan perfecto, fallar no es algo nuevo El reino más recto, no me deja escapar Hoy soy más directo, pues de calco más serio Soy otro intento, de aceptar sin ser correcto No soy tan perfecto, fallar no es algo nuevo El reino más recto, no me deja escapar Soy otro intento, de aceptar sin ser correcto Hoy soy más directo, pues de calco más serio El reino más recto, el reino más recto No soy tan perfecto, no me deja escapar No soy tan perfecto, no me deja escapar No soy tan perfecto, no me deja escapar No soy tan perfecto, muy bien